¡Cacha! ¡Saludad! Sigue el león con su pantalón Roja que te duje por toda la región Vamos al sol óptico Lógico, lógico A ver animales ¿Cuáles, cuáles, cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Y qué sé yo La jirafa estira, su cuello que sube, buscando te mira, llega hasta las nubes, los monedos saltan, los escaldriendo, están imitando lo que estamos haciendo. ¡Venga vamos! Vamos a ver que nos falle una cosa Amelia, a ver aquí Amelia, a ver aquí ¿Qué es? El leo ¿No lo sabe? No lo sabe Ahora vamos a ir a otro Venga, ahora vamos a ir a ir a otro ¡Eli! ¿Está viendo? ¡Que los monos! Mira arriba, mira arriba Mira arriba está ¿Ves? ¿Ves? Está ahí corriendo, ¿no? Sí. ¿Ves? ¿Ves o no? Un poquito, vale por cabeza... ¿Para qué el niño te la matter? ¿Que es mi nieto de mamá? Sí, sí, sí. ¿Cuánto es? Por cabeza, por cada un euro. Cinco euros, cinco euros. ¿Quién? Dice a Cristina que sí. Toma, ¿qué le quieres una pipa? ¡Ire, ire, ire! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Dale una pipa a ella! ¿Y que la quito de la vida? ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Vale, vale? No hay otra vez. A las 7 de la cintura. A las 7 de la cintura. ¡A las 7 de la cintura! ¿Usted ve los monos que les voy a grabar? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya los grandes! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Míralo, está mar a cinturón! ¡Dale, está mar a la rega, para que se viesa la rega! ¡Mira, ya, ya, ya! ¡Mira, ya! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Has visto los bigotes que tienen blanco? Míralo ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Qué chulo! ¿Me ven los bigotes? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Se ve mucho verde ¿Sale con el... ¿Se ve blitzado? ¿Vos quieres dar? ¿Te gusta? ¿Verdad? 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 Toma, toma. ¿Verdad? Ahora va a saltar, venga. ¿La carita que tiene? ¡Ira, mira! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡¿Ya se va?! Mira, mira, mira Mira la cara, parece que tiene una Parece que tiene una Parece que tiene una Mira las orejas Mira tu cara Vamos a tener que cogerlo Vamos a tener que cogerlo El otro tiene la Y monos Dejen que son bonitos Ay, para mi me gusta Mira, mira La patata Tú, tú Mira Miren Vaya, mira Elena Te cuesta ¿Qué es tu tía, que es? ¿ pakita, qué casita? Pepe Mira Venela Vaya Dime Dime Si quieres ver los camellos de los reyes Si quieres ver los camellos de los reyes Quédate, estoy grabando una galleta si, viene para acá ahora mamá si, tienes galletas el que trae a los reyes ahora mira mira la boca mira hola y la dile hola ¿Quieres poner el mapa? Sí, poner el mapa, ahí está. Ven, hostia, ven. Ahí, venga, coge. Ven, ven, ven. Mira, mira, qué grande. Uh, qué grande, ¿no? Una foto. Sí, cúrele. No, no. Sí, pate. Sí, pues, eso es. Sí, Pauro. No, a ver, Pauro. Sí, pate. Yo tengo que romper el tiempo en la altura. Sí, puede. ¿Te lo han dicho que no? Ah, ya de ahí. Sí, cuando tú lo has hecho, tiene que ser la domicilación. ¿Y cuando termina? ¿Cómo, Laura? Vámonos, la otra va aquí. Sí, puede ya, pero tiene que ya... Pero ella es de enero o de febrero. Mira los oídos. Amelia, Amelia, atención. ¿Eso qué es ese pájaro? Mira qué pollo más grande. Elena, escucha. Escucha, mamá. Baja por aquí, te van de aquí a los cruzales. Hola, tú. Estás peleando. Venga, venga, venga. Qué cosa más bonita, ¿no? Hola. ¿Aquí está lo que te ha pasado? Te está para que escuches a mamá lo que te está diciendo. Son más ojo, no nos salvo. Me levanto y escucha lo que está diciendo a mamá. ¿Estás? No, no. Uy, qué grande. A ver, a ver, mira, 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 mira. Triana, mírale, mírale. Triana, mírale. ¡Alba! ¡Que ya no te lo digo más! ¡Que yo estoy saliendo por ahí! ¡No me llamo! ¡Ves! ¡Un flon, poli! ¿Qué tal? ¡Un flon, poli! ¡Montale, montale! ¡Montale, montale! ¡Montale! 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 ¡Mirá, aquí, Helena! ¡Mirá! ¡Uy! ¿SE QUÉ es? Mira cómo saltan? ¿Has visto? ¡Es paro de arena, es paro de arena! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira para acá! ¡Mira para acá todo! porque yo pregunté y a daros la vuelta los niños de marzo y los niños de mayo están con muchos meses de diferencia grabar sus colguitas y y y y y y y y ¡Puede para acá! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! por aquí esto es lo que es libertad nada mano mira, mira lo que es ah, le estás purgando ah, que hay un recién nacido, dice ahí es tortuga o no si, es un guagua, es un lobe si, es un abasto, puede ver, se puede ver desde aquí ven, Ximena Ximena, por Dios amanezco el odo ven no, 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 no no, 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 no a los dos, venga, a los dos, venga venga, ve otra vez, venga, otra vez cien cobrilo se metió en la cueva de pronto asomó la cabeza tiró para un lado y al otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no se mueve, vamos Una sevillana, una sevillana ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué gracia! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Para comprar una cosita! ¡No! 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 ¡Pues vayas al mar! ¡Pues vayas al mar! ¡Pues vayas al mar! ¡Y si me da cuenta! ¡Ya hice y me pare! ¡Pues vayas al mar! ¡Pues vayas al mar! ¡Pues vayas al mar! ¡Las manos, lena! ¡Lena! ¡Lena! ¡Las manos hacia abajo como las gorillas! U, 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 por los caminados, las manos hacia arriba y las manos hacia abajo, como los colinas, u, 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 por los caminados. U, 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 u. U, 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 u. U, 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 u Lógico, lógico.